Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que te me suene súper bien, de lo mejor, amigos, en colación del video de ayer que vimos de Chile probó el virus peruano, un video verdaderamente joya, si no lo vieron vayan a verlo, este viene en colación a ese, porque tienen un poco que ver, porque está relacionado con la guerra del pacífico, este video es específicamente el que muchos de ustedes me han recomendado, y estamos hablando del video de la influencia militar de Chile en América Latina, este video lo vi a aproximadamente 3 minutos, así que hola perdidas, ¿cómo estás? Llegó el amor de tu vida, mira no estoy suscrito al canal de historias no oficiales de Matamitos, le voy a dar like porque no le había dado, y ya me suscribí porque hay que colaborar con el querido amigo que nos está brindando este material de historias, historias que la verdad que son muy interesantes los creadores que hacen este tipo de contenido porque podemos informarnos, bueno hay canales que hacen contenido que no informan nada como yo, pero yo reacciono a materiales que si aportan un montón, no sé si me explico, soy como el intermediario, porque hay gente que no encuentra, es muy curioso el caso de YouTube, sé que estoy hablando un montón, es muy curioso el caso de YouTube, porque por ejemplo yo busco muchos videos de ciertas cosas y no me salen, y después por otro una reacción de otra persona encuentro ese video y ahí doy con el video original, entonces yo como que vendría a ser un intermediario, yo expongo un poco más lo que hace otro creador y como que le doy el pase para ese creador, no sé si me explico, es que soy un intermediario, la conclusión, bueno vamos a empezar gente porque ustedes se aburren un montón cuando yo hablo, así que vamos a empezar. Tuvo una reputación tal, que fue un ejemplo a seguir en Sudamérica, Chile hacia 1900, había adquirido el prestigio de tener uno de los ejércitos más modernos, disciplinaos y aguerridos de Latinoamérica, todo esto por haber salido vencedor en la guerra del pacífico y después, por ser el heredero militar de una de las mayores potencias de Europa, lo interesante de este modelo militar chileno no solo radicaba en como asimiló la influencia alemana, sino también en la estabilidad del estado chileno, y la capacidad de su gente y de sus militares, que llamaron la atención en una América políticamente inestable, tal fue su éxito que hasta su vecino Argentina, el cual tenía pendiente problemas fronterizos con Chile, se vio en el dilema de no quedarse atrás en la modernización de su ejército, ¡Qué raro! ¡Qué raro! En 1896 decidió seguir la misma experiencia de Chile, contratando su propia delegación de instructores alemanes, que perduró hasta la época de Perón, Perú, otro vecino con grandes causas pendientes con Chile. Yo no sabía, o sea, sí sabía de esto de Perú y Francia, pero no sabía que había estado también una parte de Alemania. Empezó a renovar a su ejército que había reducido a lo mínimo después de la guerra, comprendió que debía modernizarse y analizar si seguía con su ya conocida influencia francesa. En su entorno había oficiales que veían con interés la doctrina prusiana, por lo que, por un breve lapsus de tiempo, se probaron ambas doctrinas. Un ejemplo de ello es la llegada de instructores franceses al mando del coronel Paul Clement, que solo prosiguió el estilo que se había implantado antes de la guerra del Pacífico. Pero en 1927 y 1930 llegaron instructores alemanes para instruir a sus tropas, pero por diversos motivos no prosperó el proyecto, así que el intento fue muy superficial y no dejó huellas. Después de este ensayo, no volvería a cambiar su tradicional escuela francesa, que conserva hasta el día de hoy. Un caso interesante fue el de Bolivia. Bolivia tampoco tenía idea de que habían pertenecido a los prusianos por un tiempo. Su presidente José Manuel Pando, hacia 1900, había quedado muy impresionado con los resultados obtenidos por Chile a través del prusiano Emilio Körner, por lo que hizo negociaciones para contratar una misión extranjera completa a su país, por lo que contrató instructores chilenos y argentinos, pero bajo supervisión de un alemán llamado Hans Kunt, que se haría famoso en... Ah, ok, o sea que Chile y Argentina fueron los instructores de Bolivia, el tema prusiano. Wow. ...filas, pero que años más adelante se mostraría incompetente la guerra del Chaco, con lo cual Bolivia dejó de lado dicha doctrina a partir de... Ok, tomaron como referencia, porque Chile ganó una guerra, entonces dijeron, bueno, vamos a entrenar así y a adaptarnos, porque digamos que era como una moda en ese entonces, y bueno, dijeron, bueno, vamos a incorporar esto en nuestras fuerzas, y con esto somos invencibles. Seguro, después perdieron y tiraron toda la mierda al proyecto. De 1940. Igual es lógico que si vos haces un cambio como el que es el cambio prusiano, porque Chile tuvo otro antes del prusiano, pero Chile contaba con una fuerza muy fuerte, si lo vimos en el video anterior, Chile contaba con una fuerza armada muy unida y fuerte a la vez, entonces, claro, no le ganas ni en pedo. Hasta el día de hoy, aún quedan algunas unidades en donde sus cadetes usan uniforme de gala prusiano. Mirá, wow, a este de acá le pueden poner una cara de payaso. Uno de los primeros países en Sudamérica que pidió ayuda con una delegación completamente chilena fue Paraguay y Ecuador. En el caso de Paraguay, en 1897 envió a sus oficiales a Chile para instrucción y perfeccionamiento. Estas misiones se repitieron en 1913 y 1920, donde se reorganizó el ejército paraguayo, y en el que el gobierno chileno jugó un papel importante entregando becas y capacitando a las tropas paraguayas. Wow. En el caso de Ecuador, recibió delegaciones oficiales chilenas en su territorio bajo el gobierno de Eloy Alfaro, y en octubre de 1897, comienza a contratar los servicios y la experiencia del ejército chileno, para capacitar y adoctrinar militarmente a sus tropas. Por eso será que Chile y Ecuador tienen muy buena relación en cuanto a temas militares. Bueno, y así entre pueblos y pueblos se llevan súper bien también. De este modo se produce un intenso intercambio con becas y la formación de oficiales ecuatorianos egresados de la Escuela Militar de Santiago. Luego siguió El Salvador, que es un caso muy interesante, por los lazos profundos que se formarían con Chile. Estas relaciones comenzaron en 1901, cuando el presidente Tomás Regalado realizó los primeros contactos, para llevar una misión de militares chilenos a instruir a las tropas de su país. Fue así que llegaron a El Salvador en 1902, tres chilenos. Al año siguiente se sumarían dos jóvenes tenientes llamados Armando Llanos Calderón y Carlos Ibáñez del Campo, que sería instructor de la Escuela Politécnica Militar. Este último sería presidente de Chile en dos oportunidades. ¡Wow! Ah, este no es el que estuvo casado con una de El Salvador, a ver. En 1906 estalla una guerra entre El Salvador y Guatemala. El entonces teniente Carlos Ibáñez del Campo se implica tanto con El Salvador, que participa activamente en la batalla de la Hacienda del Platanar, ubicada en territorio guatemalteco. Ok. En esta batalla tomaron partes los cadetes que estaban bajo su mando contra las tropas de Guatemala. Este episodio le acarreó gran respeto y fama en el país, incluso el Senado de El Salvador, más tarde, lo ascendió a teniente primero. ¡Wow! La prensa salvadoreña de la época seguía con mucho interés las acciones de los chilenos, quienes elaboraron reglamentos y manuales, y las relaciones fueron más allá de lo diplomático, pues cuatro de los militares chilenos terminaron casados con mujeres salvadoreñas, incluidos el mismo Ibáñez. La relación de El Salvador con Chile fue tan fuerte que hasta el día de hoy, en la entrada de su academia militar, hay un busto de Bernardo Higgins, y no es extraño que, en ciertas ocasiones, los cadetes canten la canción nacional chilena. ¡Wow! Igual eso de que haya un busto de los patriotas chilenos en distintas partes del mundo, es muy llamativo y a la vez es muy normal, porque hemos visto de Arturo Pratt que hay por varias partes en el mundo, es muy llamativo, pero también se entiende que viene por parte de un heroísmo, es entendible esa parte. Y está bueno que lo tomen como ejemplo, por lo menos uno se puede sentir orgulloso de que un compatriota de nosotros, bueno, en el caso de ustedes que son de Chile, pueda sentirse orgulloso de que ese compatriota representó a Chile, y lo tienen como un héroe, para todos, y para todo el mundo. Bueno, le corté el micrófono, pasa que tengo música de fondo. Bueno, ustedes no lo escuchan, pero sí se escucha. También existe una plaza llamada Chile, y que para el aniversario patrio de El Salvador se recuerda y se rinde homenaje a los chilenos como Higgins, Arturo Pratt, Carlos Ibáñez del Campo, entre otros tantos. Ah, vieron, 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 tenía razón en lo que dije. Algo que considero digno de admirar. Venezuela, hacia 1900, el presidente Cipriano Castro Ruiz había contratado una emisión militar alemana para reorganizar el ejército. ¿En qué momento Venezuela se dio vuelta? Porque Venezuela es el rey antesistema ahora. Tiene un sistema re distinto al de toda Latinoamérica, creo. Al igual que Cuba. Son los dos, son medio parecidos. ¿Pero en qué momento se dio vuelta? ¿En qué determinado momento? Porque hasta un momento, por ejemplo, tiene F-16, creo que es que son estadounidenses. Si a Estados Unidos le canceló todo, no entiendo. ¿En qué momento se dio vuelta? Si fue muy cercano casi, hace, ponerle 20, 15, 20 o 30 años atrás. Realmente, no lo sé. ¿En qué momento Venezuela se dio vuelta de todo lo que es Latinoamérica? Aunque luego fue cambiada por una delegación de instructores chilenos que prosiguieron el trabajo de los alemanes. Hasta comienzo de los años 30, siguió el ejército venezolano con los uniformes alemanes, pero ya en 1945 había desaparecido de sus filas. Esto ahondado por la derrota alemana en la Segunda Guerra Mundial y la presión de los Estados Unidos. Era como yo dije al principio, era como una moda y, bueno, cuando empezaron las derrotas, bueno, empezaban a desaparecer. Y Chile, hoy en día, creo que es el único país que al 100% lo tiene. El único. En 1971 fue introducido nuevamente el uniforme alemán para parada y desfile entre los cadetes. Ok, ok, ok. Colombia hacia 1906, por iniciativa del presidente Rafael Reyes Prieto, se vio en la necesidad de hacer cambios en su ejército, que tras muchos años de caos político estaban sumidos en muchos vicios que deseaba corregir. En 1907 comenzó la organización del ejército de Colombia. Se inició entonces una relación castrense entre Chile y Colombia con un activo envío de jóvenes colombianos a estudiar en la Escuela Militar de Santiago, para que oficiales colombianos se incorporaran en su ejército y dar inicio al intercambio de información sobre leyes, reglamentos y organizaciones militares. Dos oficiales chilenos, el capitán Arturo Ahumada Bascuñán y el capitán Diego Guillén Santana, egresados a Bascuñán, este es conocido, wow. Ambos de las academias militares alemanas fueron los encargados de crear la Escuela Militar de Colombia. Así, el 13 de abril. Con razón, también con Colombia, Chile tiene muy buena relación en cuanto a temas militares y siempre se defienden uno al otro y se piden mucha colaboración entre ambos, como que hay mucha conexión. En abril de 1907 se fundó la Escuela Militar. Como resultado de esta influencia, se cambiaron los antiguos uniformes usados hasta ese momento por los militares colombianos, por los usados por las tropas chilenas, destacándose el casco con virola, el casco con penacho de crin, con el escudo prusiano primero, luego el escudo chileno y finalmente el escudo colombiano. La policía colombiana general Francisco de Paula Santander, creada el 18 de julio de 1936, también recibió instrucción prusiana. Entre los uniformes actuales de sus cadetes, se pueden apreciar rasgos de este pasado. También hasta el día de hoy, en algunas escuelas, los militares usan el casco de punta y los uniformes para ocasiones especiales. Con ello se realiza la ceremonia y el desfile de la Academia Militar, conservando la doctrina de la Escuela Prusiana, incluyendo la marcha y los ejercicios con y sin armas. En conclusión, se puede afirmar que el ejército colombiano fue formado, organizado y adoctrinado por el ejército chileno, dentro de cuyas virtudes se acatan su estricta disciplina y alto nivel de eficiencia. Banda de Guerras Músicos de la Escuela Militar. Qué interesante, amigo. Sí, estos son como un poquito más coloridos, ¿no? Chile. La avanzada de Chile también llegó a Centroamérica, que entre 1911 y 1912, instruyó a Honduras, Nicaragua, Guatemala y Costa Rica con acercamientos diplomáticos y misiones castrenses. Todo ello para ordenar y preparar a las tropas en la doctrina prusiana. Los chilenos eran oficiales egresados de la Escuela Militar y casi todos con experiencia docente y varios con estudios en Europa, llegando a desempeñarse como directores o instructores de las escuelas formadoras de oficiales, oficiales y Estado Mayor, teniendo un activo papel en la organización y modernización de los ejércitos de dichos países. En muchas ocasiones sus iniciativas se transformaron en legislaciones locales. Hacia 1913 México... Estaba a punto de preguntar, ¿y México? Porque México también es gran aliado de Chile y hasta el momento no lo había nombrado y estaba a punto, pero a punto de preguntar, ¿y México? ¿Qué onda? México también entró en contacto con Santiago para la contratación de instructores chilenos, pero la situación de inestabilidad política y de conflictos sociales dificultaron cualquier acción de intercambio. Ok, entonces no se llevó nada a cabo. Igual la conexión entre Chile y México viene desde que Chile le envió ayuda para la independencia, creo que fue. Que bueno, que llegó un poco tarde, pero sirvió dentro de todo. Esto sin mencionar a Estados Unidos que no veía con buenos ojos la interferencia pro-alemana tan cerca de su territorio. Y no, a Estados Unidos no le gustaba nada en esa época. Finalmente, uno de los pocos países de América que en donde no se pudo implantar esta doctrina prusiana fue Brasil, en realidad. ¿Y Uruguay? ¿No te acordaste de nosotros, che? ¿Qué pasó? Cierto que somos una provincia argentina. Hubo un interés en el modelo prusiano, pero en el intertanto, surgieron problemas políticos entre ambas naciones, por lo que se suspendieron sus relaciones, y cuando se superaron los problemas, Alemania cerró toda posibilidad de reanudar sus misiones militares, por lo que Brasil siguió adelante sin la influencia alemana. Como ven, Chile detonó el uso del modelo castrense prusiano, prácticamente en toda América, exceptuando solo los países de habla inglesa y, como ya dijimos, Brasil. Somos, habla inglesa también. ¿Cuál te explica en inglés o en español? Hoy solo unas pocas naciones han conservado el modelo prusiano, que son visibles en algunos uniformes de gala, en general de escuelas oficiales. Actualmente las marchas y las doctrinas son europeas y norteamericana. País que ganó importancia a partir de la Primera Guerra Mundial y que se potenció finalmente en la Segunda Guerra Mundial, punto que coinciden con el ocaso de la doctrina prusiana. ¿Por qué en Chile, esta doctrina prusiana caló tan profundamente? Hay varias teorías, pero sin dudas el carácter del soldado chileno fue influenciado por la sangre y el ejemplo mapuche, que jamás se rindió ante el invasor español, ya que veía la derrota como algo peor que la muerte. Por lo que vio en la doctrina prusiana un reflejo de su carácter que calzó de forma natural y no forzada. Y es por eso que no debemos extrañarlos de que el experto húngaro Ferenc Fischer, quien investigó profundamente el tema, llegó a decir que los soldados chilenos eran sorprendentemente parecidos a los prusianos. Tal cual, porque siguieron la tradición, o sea, siguieron todas las intrusiones y todo, y hasta el día de hoy es uno de los... es más, Chile es más alemán que los propios alemanes. Una cosa de locos, lo he escuchado un montón de veces en distintos videos y hasta en un canal de televisión, que decían lo mismo, que Chile sigue a rajatabla la intrusión prusiana y en Alemania como que se está perdiendo eso. Me parece bien que Chile siga conservando todo eso, y eso también lo destaca a Chile a diferencia de otras fuerzas armadas, porque ya tiene una identidad, y la identidad hace un montón de años que está con victorias, obviamente. Bueno gente, gracias por ver el video acá abajo, van a encontrar el link del video original para que lo vayan a ver. Sé que muchos me lo recomendaron, ya deben saber dónde encontrarlo, así que nada, abajo igualmente se los voy a dejar. Gracias a todos y nos vemos en un próximo video. Bye bye. Ah, yo se estaba mirando porque pensé que tenía apagado el micrófono, pero no. Adiós. Gracias. Adiós. 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 Gracias.